Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Gran Bretaña o Reino Unido, como quieran decirle, del año 2015 Fórmula 1 Bueno, como ustedes saben, este fin de semana es el Gran Premio de Gran Bretaña Se disputará en el... como casi siempre ha sido, en el circuito de Silverstone donde... donde debutó oficialmente la Fórmula 1 en el año 1950 donde se disputó el primer Gran Premio Fórmula 1 de la historia Recordemos que en el año 50 fue la primera fecha de la primera temporada de la Fórmula 1 y además... en la... en la historia que a mí más me gusta de este circuito fue... es la de 1951 cuando... Ferrari obtuvo su primera victoria en Fórmula 1 gracias al argentino José Froylan González quien, como sabemos, falleció en el año 2013, o sea, hace dos años atrás eh... y... el circuito de Silverstone no es el único circuito donde se ha disputado el Gran Premio de Gran Bretaña esto... estuvo también Branhach otro circuito clásico para la Fórmula 1 pero hay otro que... que no se disputó el Gran Premio que no se disputó por el Gran Premio de Gran Bretaña sino por el de Europa que fue en Donnyton Park en el año 1993 donde ganó Ayrton Senna y esas son las... esas son una de las anécdotas más importantes de la Fórmula 1 según mi opinión y además Silverstone claramente es la cuna de la Fórmula 1 y además en Inglaterra varios... la mayoría de los equipos tienen sus sedes centrales en este país, en Inglaterra así que espero que sea una muy emocionante carrera espero que Ferrari, mi escudería favorita, vuelva a ganar o a tener un podio después de los problemas que tuvo y los errores que tuvo en Canadá y Austria bueno, con esto me despido no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 que a mi fuera, chao